Ay ay ay, a ver, vamos a ver... ...cuál es el resultado final... ...a la encuesta... ...a mis seguidores, a ver, a ver... ...vamos a ver, a ver... ...vamos, vamos a ver, vamos a ver... ...vamos a ver, vamos a ver, rikurita, rikurita, rikurita... ...más Nike, ¿eh? ...vamos, con fe, con fe... ...y la frase ganadora es... ...es... ...cuac, cuac... ...cuac, cuac, 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 cuac... ...la gente, yo te digo, la gente no entiende... ...que no puedo usar el cuac, 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 cuac... ...porque ya no me pertenece a esa frase, ya no me pertenece, oi... ...que pesado, por mi madre, oi... ...tene que crear otra frase, otra cosa... ...para reemplazar esta vaina... ...que la gente se olvide, pero... ...algo que la gente pueda repetir, pero... ...definitivamente, quizás... ...ahorita no es el momento, oi... ...ya llegará, ya llegará, ya llegará, ya llegará... ...aló... ...hola Joel... ...¿quién habla? ...soy Mike... ...¿qué cosa quiere eso de maldito gringo... ...atrasador y usurpador? ...necesito hablar contigo urgente... ...voy a ir a buscarte... ...es importante... ...el chico... ...el chico... ...eso es la razón... ...jol... ...gracias por contestarme el teléfono, gracias por... ...ya ya 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 ya, no sé ni qué hago acá por mi madre... ...a ver, a ver... ...yo sé que tú y yo hemos tenido muchos problemas, hemos discutido... ...nos hemos peleado... ...pero esa vez necesito que luchemos... ...y luchemos por una causa en común... ...¿te viste? ...¿te viste? ¿Haz dónde qué? ¿Qué cosa? ¿Ahora me vas a pedir consejos para que reconquistes a la rubia? ¿Cómo es la cosa? Arranca, arranca, no seas palta, ¿eh? Macarena ha sido secuestrada. ¡Pues esa estupidez! ¿Me llamas hoy? ¡Arranca! ¡Joder! ¡Joder! Macarena y su amiga Beatriz han sido secuestradas. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro que sí. Me están pidiendo un millón y medio por liberarlas. ¿Un millón y medio? ¿De qué? De índice. De aplausos. De dólares. ¿Estás hablando en serio? Lamentablemente, sí. ¿Quién me estás hablando en serio? ¿De verdad? Es verdad, Joel. Es verdad. No sé qué hacer. Estoy desesperado. Aguanta, aguanta. ¿Y...? ¿Y has hablado con ella? ¿Qué sabes de la rubia? ¿Están bien? Me dejaron hablar un momento con ella. Está mal. Está mal. ¿Y por qué me llamas a mí? Tú sabes que yo no tengo plantas. Yo no tengo ningún medio. Sí, yo sé. Ahora sí me está yendo bien ahí con el taller. Sí, yo sé. Hacemos una apoyada. Hacemos una apoyada. ¿Cuántas tarjetas más o menos vendemos? Sí, claro. ¿Cuántas tarjetas necesitamos vender? No sé. Hacemos una actividad y lo llamamos a Grupo 7 de repente para que ayude. Joel, por favor. Tranquilo. Conséntate. ¿Cómo quieres que me ponga? Cálmate. ¿Cómo quieres que me tranquilices? Si estamos hablando de la rubia. La van a matar si no le das el billete. Yo sé. Yo sé. Cálmate. Pero tú tienes el billete, pesiano. Tú tienes tu plata. ¿Tú tienes? Sí, pero no es tan fácil. Oye, estamos hablando de la rubia. Joel, no tengo ahorita un millón y medio de dólares. ¿Te vas a hacer el misio ahorita? ¿Te vas a hacer el misio? ¿Qué misio? Joel, no tengo el dinero. O sea, tengo propiedades, tengo inversiones, pero no tengo el dinero. Ahorita no lo tengo. La noni, la noni, la noni con ratatouille. La noni, sí, la noni tiene, sí, pero, pero pueden llamar a la policía. ¿Y qué? No podemos llamar a la policía. Pero eso es lo que se tiene que hacer. Me dijeron que si llamábamos a la policía, las iban a matar. ¿Y por qué me llamas a mí? ¿Para qué me llamas a mí? Yo no tengo plata. Joel, calma, Joel. Me estás poniendo nervioso conmí. ¡Cálmate! Joel, Joel. Joel, por favor, te llamé porque necesitaba hablar con alguien y no sabía con quién llamar, con quién hablar. Y porque se me ocurre una forma de conseguir el dinero. Pero para eso necesito que tú me ayudes. ¡Gracias! 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 Vito. Listo. Yo acá me encargo. ya, listo, listo. anda... lo que tiene que hacer. listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¿Qué fue? ¡Está Bruno! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Pues sí! ¡Ay, chispas! Anda, anda. Tranquilo, tranquilo. ¿Está bien dormido? Tranquilo. Seguí calvo, sí. Retoceder nunca, rendirse jamás. ¡Anda, mamá! ¡Yo me canso! Seguro. Seguro, seguro. Duérmete, niño. Duérmete ya. ¡Oh! ¡Que me cu... ¿Cómo es que ha roto? ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ay! ↑ derecha... ¡Ahhh! Esto no es un robo, es un préstamo. Esto no es un robo, es un préstamo. Esto no es un robo... Cucú, cucú, cucú. Solo por homaca. Me estoy convirtiendo en un vulgar delincuente hoy. Tranquilo. Vamos a devolver absolutamente todo. Todo lo que uno hace por amor. Sí, pues. Pero el noniciamor está conmigo, güey. Tranquilo. Estemos listos para afrontar las consecuencias, ¿ok? Vamos. Yo te curo. Vale. Yo te curo. Yo te curo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.